En este hotel, en este edificio, está concentrando la selección, van llegando los jugadores, sí señor. Juan Pioni se encuentra con el coordinador de la selección boliviana de fútbol para emplearnos. ¿Cuándo llegan los jugadores de afuera? El caso de Marti, Lampe, el caso de Raviro Vaca, Chumacero y demás. Juan Pioni, buenos días, te escucho. Hola. Hola Richard, ¿cómo te va? Muy buenos días amigos de todo el país. Ha comenzado la concentración de la selección nacional desde este domingo y hoy va a ser el primer día de entrenamientos doble turno. Primero una sesión de gimnasio, luego entrenamiento en el estadio Hernando Siles. Estoy con Carlos Pino, que nos va a dar mayores detalles, el coordinador de la selección. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Bolivisión. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Contento de empezar nuevamente, contento de que la selección haya arrancado sin ninguna novedad. Bueno, estamos esperando que se complete el grupo, que se completaría hasta hoy por la noche con todos los jugadores de la liga local. Y bueno, el caso de Aquini y Chumacero, que están arribando al país el día 24. Y estamos aún en tratativas con los clubes de Marcelo Martins y Carlos Lampe para que se puedan sumar lo antes posible. ¿Cuándo estaría el grupo completo? Si bien decías que Chumacero y Aquini llegan el 24, Martins y Lampe. No tenemos todavía una fecha real para ellos. Sí tenemos, que es el día 28 de este mes, pero estamos intentando que puedan llegar antes. Estamos hablando con los clubes para pedirles un par de días antes de la fecha FIFA para que puedan incorporarse con nosotros. ¿Qué pasa con Ramiro Baca? Que si bien llegó a Bélgica, ¿él va a estar con esos cinco días de anticipación? Sí, estamos esperando la comunicación oficial con su club. Yo ya me he comunicado con ellos en dos ocasiones. Ayer Ramiro ha pasado algunos exámenes médicos. Hoy termina esa revisación médica. Y una vez tengamos los resultados que, por supuesto, van a ser buenos del tema médico, vamos a poder tener una fecha concreta de la llegada de Ramiro. En teoría son igual el día 28, pero él tiene un viaje mucho más largo, ¿no? Vamos a tratar de que sea lo antes posible. Bueno, hasta mañana acá en el Estadio Rendo Siles, después nuevamente a Barina. Sí, la programación está hecha así y nosotros tenemos... Hoy por la mañana gimnasio y esta tarde en el Estadio Rendo Siles. Primera práctica de la selección. Un saludo para Carlos Vino. Gracias, Juan Pio, por ese reporte. Ampliaremos a mediodía todo el detalle del trabajo de la selección. Primera ofrenda Colombia el 2 de septiembre en el Siles. Tenemos más.